Música Beneficios de beber jugo de limón por las mañanas Un sistema inmunológico fuerte El sistema inmunológico es el responsable de combatir todos los virus y bacterias que nos atacan a diario Por ello, para gozar de una buena salud y poder afrontar todas nuestras responsabilidades, es fundamental que este se encuentre fuerte El limón contiene grandes cantidades de vitaminas E por este motivo, intenta consumirla a diario y más aún cuando estés atravesando días estresantes, pues estos son los que te exponen a una mayor vulnerabilidad Mucho potasio El jugo de limón contiene mucho potasio Este mineral es fundamental para que nuestro organismo funcione correctamente En este sentido, contribuye a la asimilación de los nutrientes esenciales y a la eliminación de los desperdicios celulares También, permite contrarrestar algunos de los efectos más nocivos que desencadena el consumo de sodio sobre la presión arterial Por todas estas razones, en definitiva, el jugo de limón es ideal para proteger al corazón y para favorecer al funcionamiento adecuado del cerebro Una buena digestión El jugo de limón también es gran aliado de nuestro estómago, pues favorece la correcta asimilación de los alimentos, al estimular al tracto digestivo a liberar las toxinas Por otro lado, previene la aparición de algunos de los más odiosos síntomas de la indigestión, como la hinchazón y los eructos El aliento más fresco El jugo de limón es muy bueno para erradicar las bacterias responsables del mal aliento También es muy útil para aliviar los terribles dolores de muela y la gingivitis, enfermedad que consiste en la inflamación y sangrado de las encías Pero, ten cuidado, porque el ácido cítrico del limón puede dañar el esmalte de tus dientes Para evitar la exacerbación de este efecto indeseado, lávate los dientes antes de beber el jugo Ahora bien, ¿en qué proporciones se debe tomar este jugo? Es simple, si pesas menos de 68 kilogramos, exprime medio limón en un vaso de agua tibia Si pesas más, usa un limón entero Entre los beneficios atribuidos a tomar agua con limón están los siguientes Estimula y mejora de forma significativa el proceso de desintoxicación del cuerpo Promueve el buen funcionamiento del hígado Propiedades antivirales y antimicrobianas Gracias a su contenido en vitamina C Protege contra problemas prenatales Protege contra las enfermedades cardiovasculares Combate la candidiasis Mejora la visión Promueve una piel hidratada y reduce las arrugas Fortalece el sistema inmunológico Mejora la digestión Ayuda a la asimilación de los alimentos Previene la condición del hígado graso Promueve la pérdida de peso Reduce los niveles de grasa corporal Reduce los antojos Alivia los dolores de barriga y la indigestión media Alcaliniza el agua Reduce el nivel de acidez Bloquea el daño causado por los radicales La cáscara del limón ayuda a reducir el colesterol Ayuda con el metabolismo de grasas Ayuda a estabilizar la resistencia a la insulina Combate la obesidad Combate la aterosclerosis Los cítricos como el limón Te ayudan a sentirte lleno por más tiempo Aumenta los niveles de energía Reduce la inflamación Refresca el aliento Mejora la función cerebral Ayuda a eliminar la necesidad a la cafeína Reduce la flema Combate el estreñimiento Aumenta los niveles de grasa